Plátano anda aquí, hija. Se puso. Maldito plátano. Fierron. Fierron. ¿Dónde, primo? Aquí en esta pincha isla. Oh, esta madre no es la isla, ¿verdad? Nada. Ya vi dónde cayó otro. Cúbrete, primo. Cúbrete, primo. Atrás de ti tienes uno, primo. Sí, güey. Ya lo vi. Se bajó. Espárale. No mames. No mames. No mames. No mames, tío. Así sucede, pasa. Pasa cuando sucede. Sí. Vamos a ver qué tal. Uh-huh. No mames, tío. 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 ¡Pierro! ¡Pierro! Ahora me toca a mí. Simón, Ramón. ¡Pierro! ¡Amno! Aquí abajo con los chinitos. Aquí cayó uno, dos. Caemos en la de abajo, en la de abajo, en la de abajo. Ahí venía otro, güey. ¡Pierro! ¡Pierro! Se escuchan varios allá arriba. ¡No! ¡Qué rodillo perrón, güey! No, pero yo no voy a dejar ¿Es tu compañero este güey? No, quien sabe No ¿Les caemos a esos weys o qué? Aquí en la casita ¿Están ahí? Junta Seyeron hasta la ciudad allá No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Ven Bien Lo agarraste? Si, ya tienes tú, si Ya Vámonos, primo ¡Vamos! Oh, no. Opot a ver ¿Cómo se equive este ese cabrón? ¡Fierro! 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 Ya escuché ¿Cómo ves mi eco, primo? Ya no se oye wey Y arriba sonora viejones Y arriba sonora y acapen hidalgo Quiero Quiero Oh no compa Toño Quiero A unos que le tiraron Roja Tanto igualito que ese wey verdad Si wey Igualito wey Bien culero dice Eso es todo Ah por atras por atras Me dan para atras Oh la verga Oh me bajo Atras de ti Atras de ti Ay 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 Brinca venga venga No mames Que no le dio uno a ese wey No Colombianita Las parceras Es la primerita Que perdemos primo Ah no mames Simón todas las vamos a ganar Una recha buena Son loquillas Son loquillas Si o no primo Loquillas Todo primazo Pichep el roto A la ver A que salieron primo Al Cuarto para las 5 wey Cuarto para las 5 wey Cuarto para las 5 wey Son las 3 6 vatos putz Vamos cabrón Que hicieron compa? Un patio Nomás Nomás dice el wey Hijo de la ria Y ustedes Y ustedes? Un pinche mueblecito wey Mueblecito Mueblesate No tan grande pero Pesaba madre La tos Y no lo pudimos bajar y Tuvimos que preparar Una pinche alfombra Tu cerrar bien porque era negro Y luego Y luego preparar afuera Para extrañar puertas wey Eso es todo primo No pues eran 4 de volada primo No mames Ese nomas lo hicimos José y yo No mames Si dice el don Nomás lo mande a 4 Hacer un mueblecito Dice Esos wey Esos weyes Tres cabrones En un pinche bañito Que no mames Que no mames Que javi Con Cesar Y Tachito Béisbol Todo completo Y no les ayudaron wey No nada mas wey Su ripadre Vale ver De volada se lo chingaron Se fueron a las 12 Nah Que se fueron a las mismas Que a nosotros No mames ¿Por qué? Valen verga Valen verga Les hubieras dicho Valen verga Ya se hubieran ido desde aquí Muchos hoyos Yo pensé que iban a pintar puertas igual No, pura madre Puras paredes Puras paredes y béisbol Ah si se pasa en el lance Y la neta si Tres cabrones Tres cabrones Tres cabrones Allí no la hacen Vale Pa pura ruidad Ajá Mira este wey Que es un pollo Si vea Tres cabrones Tres cabrones Tres cabrones Y una de las que顆 Que se fiere Me hausto No malditos Pero que se vea Si te pierdas tu pariente Tres cabrones Ya llorás Tres cabrones Tres cabrones A donde quiera que vayamos Actopan Hidalgo Actopan Hidalgo es el chingo O no Hasta tú, ¿no? De donde vienes Es el mejor, compadre Aunque valga, verga Así tiene que ser Para que vergas me caí aquí, vale No encuentro nada Y bien atentos ¿Compraste otros audífonos, Gio? Sí, güey ¿Cuántos te costaron? 70 bolas ¿Cuáles son los que según íbamos a comprar? No, son otros, güey Me fui a la GameStop Ahí es donde compré la consola ¿Dónde caíste, pinche Gio? Hasta el otro lado ¡A la verga! Dimos para contarlo El señor del sombrero Y yo me rifo el cuero Estuve a punto de morir, primos Mucho más Ya me bajaron No mames No mames ¡Neta! Vale, es para puro kiote Vengo agresivo, güey, ¿verdad? Sorry Ah, casi me baja Ayúdame, Jesús Escóndete ¡Escóndete! ¿Dónde estás, pinche Gio? ¡Ah, ya me chingaron! Lo mames, aquí hay un chingo Lo chingué, lo chingué, lo chingué ¿El de aquí? Muerto El de abajo, el de blanco, güey ¿También? Lo chingué, el otro Chingué, lo chingué Voy, 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 voy Vamos, voy, voy Vamos para allá Vamos para Antony, vamos para Antony Vamos, 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 vamos Y el chingué, lo es de abajo Ah, ya no puedo correr No mueres No No mueras Sí, en cincuenta En cincuentón ¿Dónde se fueron, para abajo? Los maté, güey Toma Antony Toma esta Aquí, ché, esa madre Te da vida y te da Tómatelas todas Vámonos La zona Ten primo No, no, ya no Vámonos Llegó que lo vea No, aquí está No mames Yo tengo menos Déjame Carle, primo Cierro Andamos todos alterados ¿Hora? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo con el jefe? ¿Qué pedo con el jefe? ¿Qué pedo con el jefe? O sea, te da uno más de escucharte, güey Cabrón No, que se bota la verga Espérate, que no podemos llegar allá Espérate, cabrón Ay, no llegué Nosotros no podemos llegar, güey ¿Dónde andas, primo? Andas recolectando Buscando galletas Mira una galletota Ay, como No, no, no Qué bonito Qué fuerte es Estos dedos Ese es el Antonio Ven, primo Andas, acá Estoy bajando la bandera, primos Toma Correle, primo Voy Se te amanece otra vez Acá, acá No, no sé qué me está pasando Fuiste a dar la vuelta, dijo Hijo de larga Ahí estaba la entrada Ahí estaba, güey Ahí está, agárrese Vámonos Ando peleceando ¿Dónde está el chuchín? Allá arriba Vámonos Quiero morir en avión ¿Para qué? Va a sentir el arrancón Con el motor alterado Correle, primo Es bonita Es bonita Y la muerte me anda buscando El fierrón, el fierrón No veo nada Allá abajo Acá, de este lado, güey Están Por aquí Abajo el chuchín Bajado Me quedé sin balas Pero lo bajé Por ahí hay otro Aquí está otro Bajado Átalo Qué bueno Nos dispara Ahí está Muerto Qué bueno Aquí está un cincuentón ¿Alguien tiene balas? No Mejor agarro el otro Con el vipero en la bolsa En el hoyo Vámonos Vámonos, primo Paname Vámonos Más 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 Vámonos Marté Nada De allá venimos, ¿no? ¿A poco? Sí, güerito ¿Soy? No Hoy se oyen los petazos No hay nada No veo nada No hay nada No hay nada No hay nada para licencia Estas madres te dan un chingo de escudo, wey Sí No los había yo visto, wey No mames Solo aparecen en estas, wey Los putazos, los putazos, por acá Allá enfrente, mira ¿Dónde? Oh, ya los vi Márcame los primo, que no los veo Oh, ya los vi ¡Chinguelos! ¡Cachingue! Alguien, ¡mátela! No puedo Voy para allá Desmadren la piedra, entonces ¿Pues sale? No se... Ahí está ¡Dale, denle, denle! A la piedra, a las paredes Puede igual si no tienen munición ya no Ahí está otro Se los llevó la verdad ¿Ya? Ya se los llevó la verdad Ah putos Se los llevó San Plátano La zona oprimos Ya amparoada Rica mental Correle primo Muy bueno Allá arriba revivieron Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para ser vida al señor Aquí en adiós No al señor de los De los pelados Hoy Aquí tengo uno ¿Dónde? Aquí arriba Va a caer acá adelante ¿Dónde? Ahí está el otro Nada más vi una Atrás Atrás Muerto Ahora y ese rato Gente de miedo Gente de miedo Hoy Muy bien Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Cara de verga Depende Si no como me estoy Acá Tengo uno Tengo uno Tengo dos Tengo dos ¿Dónde? 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 Ahí enfrente Ah, ahí arriba Hay otros Atrás de nosotros Atrás de nosotros Olo, verga Ah, tres de nosotros Cremado No hay nada Atrás, güey Ah, ese skin Me chingo, güey ¿Cuánto has ido? Atrás de ti Atrás de ti Ah, allá me bajaron Allá están Polo, verga No mames No mames Son un chingo aquí, güey Sí, se juntaron todos Así no se vale Así no se vale Todos, candidatados Tómatelas Todas, sí Aguas atrás de ti Avientales una bomba, primo Esas que explotan Cómete el hongo Ya, ya tienes Ah, mételo todo Ya me lo comí No puedo Nada Se me atora Se me atora Nada más quedaba uno, güey Mátalo, güey Sí, siguen ahí Sí, siguen ahí Ahí está, ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí, ahí Ahí está, ahí, ahí Mátalo, güey No mames, son dos No, pues, no, no, man En la sierra ya por Michoacán Aguántenme tantito Aguántenme tantito Uno Oh, ya tengo dos, güey ¿Dos qué? Dos coronas Listo ¿Cuántas tienes? 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 Ahora ya tengo tres, mira Yo tengo dos Subimos de nivel entonces Cierro Ay, no mames Hay un alien ¿Un alien? ¿Un alien? Sí, no mames No, sí De un ojo, así No, un alien, como tal Como tal Mariano el humano Mariano el humano No le vi No le vi No le vi Un alien, como tal No le vi 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 Sí, soy Ay, sí El sábado, el sábado, sí El sábado, sí El sábado, sí Puto que es No le vi ¿Qué? ¿Listo algo? ¿Pase? ¿Dónde? ¿Aquí? Puto ¿Puntoy? Ya viste que se le veía una sombra de Batman Sí Entonces sí sale Batman, ¿no? Va a salir, yo creo Ahora con la película Se me va a ver loca, sí Loca, soy loca Loca con su tigre Loca, loca, loca Loca La thingtrista colonizar No »,》 Meta Chao Tu 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 Un